En otro video más y ya Jenny escribiéndonos el rico almuerzo que las chicas prepararon para los compañeros aquí, ¿verdad? Ya listos para comer ese delicioso almuerzo. Vamos, ¿qué vamos, mi gente? Todos ahí, ¿verdad? Siempre a gustar ese rico almuerzo. Vamos, viejita, ahí, ponga su silla, ¿verdad? Ahí con todo, al rico almuerzo, el compañero, trabajando para mi gente también. Estas son otras diferentes tortillas. Diferentes tortillas, ¿verdad? Ya le vamos a traer la sal. Bueno, póngale la sal ahí a los compañeros. Vamos, viejita, coloca su silla. Aquí está, mire, por favor, compañero, ahí métase. Vamos, que vamos. Bueno, aquí estamos, ¿verdad? Esta chica sí que nos va a mandar super fútbol. Yo creo que después no va a poder caminar. ¿Para que no? Ya no, ya no, ya no, pues, caminamos de diferentes tortillas hoy, mira. Para el desayuno comimos tortillas hechas al estilo hondureño de harina, ¿verdad? Estaban ricas. Esa es la que extrañaba a Ulises. Es la que extrañaba a Ulises y pues disfrutó mucho, ¿verdad? Gracias, Jenny, por ese rico almuerzo. Después la vamos a estar entrevistando allá afuera, ¿verdad? Ya. Gracias. Vamos a estar haciendo piropos. Gracias. Vean ahí. Un rico pollo guisado. Viejita viene con todo a comer, ¿verdad? Disfrutar de ese rico y delicioso almuerzo, viejita. ¿Cómo se siente, viejita, este día? ¿Hoy sí hubo comida o no? ¿Qué hago? ¿Ah? Es que los bichos me van a mandar, pero rellenitos. Eso le gusta. Pero usted quiere matar la parásita. A la hijita le hubieran traído un ajo aquí para que le sintiera más gusto la comida. Va a caer. Sí, güos. Arroz. Sí, güos. Arroz le hubieran traído una cebolla. Le hubieran puesto algo como para que ellos mataran a la lombriz. Bueno, aquí estamos, ¿verdad? Y dicen los bichos, nadie en falta, miren cómo son. Oigan, ¿cómo dicen? Oye, Carla. Dicen que todos están completos ya para comer, dice. Mira, yo no. No es broma. Pues falta Carla, falta ahí, ¿verdad? Las compañeras ahí detrás de cama, falta Jenny. Bueno, gracias, ¿verdad? A la familia de Carla que nos hizo este delicioso almuerzo. Y pues lo que no puede faltar es una rica Coca-Cola. Y creo que ese platillo, ese es mío. Ah, gracias. No, eso te gusta. Así, poquito pero rico, güos. Está bien, no le gusta. Bien, bien. Viejita, ahí lo pongo. Viejita, bien. Cuidado, no te como todo. Vean ahí qué rico está. Mirad, enfocadme la viejita ahí. Viejita, quiero verla. Se entiende, güos. Bueno, vean qué sabroso estamos comiendo hoy. Pues los que nos vinieron se la perdieron. Pero, verdad, ya ellos están comiendo. Está preguntando, Ulises, que si no hay para llevar. De verdad, Ulises. Qué exagerado. El surdo y todos esos frijolitas están comiendo ahorita. Pero, gran bendición. ¿Quién sabe, güos? ¿Qué dice? Gracias, güos, por todo lo que nos han regalado ahí. Gracias a la mamá de nuestros suscriptores. Gracias a la familia acá de Carla. Gracias por todo. Vean ahí, ¿verdad, Carla? ¿Y vos por qué te escondés, Carla? Porque me equivoqué. ¿Te burlas? No. ¿Te estás burlando? Está para llenarlo de agua, bicho. Pega, Carla, qué burlista es. Bueno, ahí estamos ya disfrutando de este delicioso almuerzo, pues, gente. Y, pues, como les gusta a los chicos, Manolo ya puede empezar a comer. Ingrid, ya puedes empezar. Démosle. Ok. Así que. ¿Ya tú, entonces? Pues, sí. ¿Cómo, cómo? Estamos esperando. Pues, sí, para empezar. Ah, que todos empiecen. No, es que yo no quiero comer sin las compañeras. Ah, las compañeras hoy se tienen que meter ahí. Sí. Vamos, compañeras. A comer juntas. A comer juntas con las niñas, compañeras. Con las niñas. Ahí métanse con las niñas. Con las niñas. Pues, ahí tenemos a Jenny y a Carla, ¿verdad? Que están sirviendo la bebida. Y, pues, estamos disfrutando esta tarde. Después de un reto de baile, hoy nos decidimos almorzar este rico y delicioso pollo. Y, pues, pollo y qué? Guisado, ¿verdad, Carla? Quique, quique, enfocame aquí. Chiquen. ¿Qué p***? Chiquen. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿La valleta no lo agarra? No, yo no agarro mucho. Poquito. No, yo no agarro mucho, güey. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pero lleva parranda. Siembla más que don... Don Valerio. Mi abuelo dijo. Ah, sí. Mi papá es la viejita. Bueno, esperamos que cuando llegue a Carla te reciban también a vos igual, ¿verdad? A Jenny también. Jenny la esperamos allá en el lugar de nosotros con... ¿Cómo? Con Victoria, que ha estado grabando. ¿Con quién más? Le vamos a dar pan con... ¿Podés llevarla a ella también, Carla? Con salchichos. Con buenos. Carla. Hola. ¿A ella podés llevarla a la casa cuando quieras? ¿Cómo? ¿Podés ir a llevarla a ella cuando quieras? Ah, sí. Pues allá están las otras chicas. ¿Sabes a quién quería conocer más? Este... Ulises. No, no, no. No, no, no. ¿Sabes a quién quería conocer Ulises, Carla? Ajá. ¿A quién? ¿A cómo se llama ese chavo que estaba allá? ¿Que le rentaste el huevo en la cabeza? Ah, Rambo. Muy. Ah, muy quería conocer. Va, Ulises. No, me voy a ir a este huevo. ¿O no? ¿O Manolo era? ¿Quién te lo daba, bicho? Manolo era, bien. Manolo era. ¿Quién te lo daba, bicho? ¿Quién está culpando a mí y él era? Él era el que preguntó primero allá con... No, mentira. Yo ni los videos, bro. Peleando venía en el carro porque los dos, miren. Peleando por Moy venía, miren. Vaya por los dos, miren. Bien sabe la Jenny de quién es. Pues aquí estamos, gente, disfrutando. ¿Por qué ver los videos? Yo no, yo no me he dado tiempo. Mucho trabajo, Manolo. Mucho trabajo. Mucha cama. Solo guayfiando pasa ahí. Bueno, aquí estamos grabando estos deliciosos... Buen trabajo, el tío. ... ricos almuerzos, vean, gente. Qué sabroso. Y aquí cerramos, haremos esta serie de videos, ¿verdad? Del almuerzo, desayuno, bailes y de todo. Se hizo un poquito de cada uno un video. Gente, por favor, deje ahí su comentario abajo de este video. Y seguimos con el proyecto de la construcción, ¿verdad? Del lugar donde vamos a tener los escenarios para los envíos. Por favor, gente, ahí dejen su número. Ahí dejamos nuestro número de WhatsApp en los videos. Lo estamos dejando porque necesitamos de su aporte, de su ayuda. Que nos ayuden a seguir adelante. Pues queremos ver a estos chicos progresar, ¿verdad? Sí, que los compartan los videos y que los hagan viral cuanto antes puedan. Bueno, gracias. Y que ellos defendemos. ¿Está rica la comida? Muy deliciosa esta. Sí. Super deliciosa. Fueron que nunca pasa de moda. ¿Qué pasó, Kiki? Yo creo que en el estómago me va a pillar un pollito. Un gallo, diría. No, no quiero un pollo. Pues seguimos, gente, aquí grabando este video de esta serie. Yo voy a comer después porque me falta que grabara otra serie más. Y estamos, seguimos trabajando. Y la otra serie que venga será de juego, ¿verdad? En la cual estaremos grabando con el compañero. Así que les pedimos que se suscriban a nuestro canal. Y que dejen su comentario abajo de este video. ¿Qué les pareció? ¿Será que estos videos solo para comer sirven? Pues ahí díganlo usted. Y pues dejen su comentario, por favorcito. Así que vamos a trabajar. Y pues, como dice el dicho, que trabajes, que bueno, que comas, ¿verdad? Dignos de que comas. Y pues eso es lo importante. Así que estamos, que estamos. Sí, me maté todo el día trabajando. Así que vamos a dar lo mejor en la construcción de ahí. Que estamos trabajando, ¿verdad? Trabajando para mi gente. En la construcción del escenario. Y pues lo vamos a remodelar. Y esperamos que nos apoyen. Que nos apoyen, que dejen su comentario. Que vean nuestros videos. Que vean nuestros videos con los anuncios, con las propagandas. Y pues esperamos ver un éxito al canal, al Pulgarcito CB. Y la chica, verdad, que se queda acá llena en el cafetal. Pues ella sigue grabando videos con la compañera. Y pues para seguir transmitiendo en el Pulgarcito CB. Pues yo ya casi me voy. Y un agradecimiento, Ingrid. Para la familia, en especial en Estados Unidos. Carla, que van a ver este video. Pues gracias por todo, ¿verdad? No, pues ahí agradecerle. Y pues desearle muchas bendiciones en su trabajo. Y en su hogar, con su familia. Gracias por esta comida. Y pues, que ha sido un éxito al venir aquí. Bendiciones para todos. Dondele gracias a ellos, para que por ellos estamos comiendo aquí. Y que su familia, en sus trabajos, yo las bendiga. Y que las manden calibré de toda enfermedad. Claro. Vamos, está viejita. La casa está rica, está comida. Está bien, muy buena. No me imaginaba que era pollo. Bendiciones. Que cuiden, que Dios me lo cuide bastante. Bueno, yo ya me voy de este video, bicho. Regreso en la otra serie. Bendiciones. ¡Saluditos, bendiciones! Ya no comiendo, sino en otro juego, ¿verdad? Bendiciones. Regresamos la próxima. Y esperamos, dejen su comentario abajo de este video. Y pues, si usted quiere contactarnos, ahí está el número de WhatsApp. Abajo de este video va a aparecer. Y bendiciones. Pues, ahí en la esquinita del video dice, suscríbete. Pues, suscríbase, ¿verdad? Ahí al canal, si no estás suscrito. No lo dudes. Lo invitamos. Saluditos. Y trabajando para mi gente, pues, le invitamos también a que lo apoye. Saludos. Regresa en la próxima. Estamos.